Ayer circula este video donde se ve a una supuesta simpatizante de Morena entregando despensas a vecinos de la delegación Coyoacán donde después de darles un discurso de por qué les va a entregar estas despensas hay cerca de dos minutos y medio de cómo la gente formada empieza a recibir pues estas bolsas que contienen algunas cosas y que destaca entre ello una propaganda de Ariadna Montiel Lo curioso de este video es que lo publican cerca de las 9 o 10 de la mañana ayer con el hashtag Lord Frijol con Gorgojo y esto es clave para poder explicarles este video Unas horas después, el periódico Milenio publica esta nota militante reparte despensas a cambio de votos por Morena y lo hace varias veces, algo inusual en sus notas y con varias cuentas de hecho hasta la de Milenio Laguna y hay algo determinante que nos va a ayudar a entender esta situación de por qué los votos fallaron ellos utilizan el hashtag Lord Frijoles con Gorgojo Recuerdenlo, Lord Frijoles con Gorgojo y de inmediato tiene casi 40 retweets, estos ya son los acumulados hasta hoy pero en ese momento cuando empecé a monitorearlo me di cuenta que tenía 40 casi al instante y entonces me dije, ¿se trata de esto de algo casual? Después me doy cuenta que hay una red compleja de bots que es la que les muestro aquí algunas cuentas que participaron en la difusión del video y me encuentro que la primer cuenta que tuitea el video recién publicado y recién referenciado en la nota Milenio es la cuenta Illich Valdez Illich Valdez es el autor de la nota de Milenio y parecía que tenía mucha coincidencia sin embargo, la gente que empieza a difundir este video aquí tenemos la dirección del video como es el primero que la difunde lo empieza a utilizar para difundir el hashtag Lord Frijol con Gorgojo primero eran frijoles, luego fue frijol y eso ayudó a que no trascendiera inmediatamente después de que Illich Valdez dos redes clave empiezan a difundir el video una red que referencia al PRD Ciudad de México y la red de bots que habíamos denunciado hace unos días del PAN aquí tenemos esta cuenta Jess Hermosillo, Luz María Chávez y Alan Ponce 29 redifundiendo el video sin embargo ocurre algo realmente interesante y es que la cuenta del periodista y columnista Pedro Miguel, navegaciones lo van a ver por aquí de este lado, a la izquierda ahorita se los pongo aquí están navegaciones empieza a cuestionar el contenido del video y en la misma nota de Milenio pues la gente empieza a comentar a dejar en los comentarios pues que se trata de un montaje entonces son varios, por ejemplo este que sigue hasta arriba después de 20 horas se quema el video más falso que Peña Nieto, por ejemplo y así una serie de comentarios diciendo que es falso, que es falso que es falso, que es falso y esto ayuda a contrarrestar el efecto de la red que estaba difundiendo el video que se neutraliza es un efecto bastante curioso como esta red azul y morada que está aquí al centro y la anaranjada que creó el periodista Lich Valdés al difundir primero el video pues es neutralizada con el cuestionamiento de la gente que es todo esto que está aquí alrededor y eso provoca junto con el error de utilizar frijoles en lugar de frijol pues que ayer domingo no funcione esta tendencia y la operación de casi cuarenta y tantos más bien casi cincuenta cuentas de Twitter pues sean vano todos esos recursos que utilizaron y ese esfuerzo pues no sirve para nada y hoy por la tarde veo que Milenio lo vuelve a intentar vuelven a difundir la nota ya con el hashtag correcto y vemos y vemos como esta red de bots a esta hora siguen hace tres minutos hace seis hace nueve siguen siguen ahora son unas bots por ejemplo son cerca de ciento cincuenta siguen difundiendo el video para ver si vuelve a posicionarse en los trending topics cuando se crea un trending topic ya sea de manera orgánica o como lo hacen los bots es muy importante el utilizar el hashtag correcto estas personas con ese error que tuvieron y con el cuestionamiento de la comunidad pues no lo lograron aquí lejos de documentar otra operación de bots aquí lo grave es porque un medio como Milenio pues se presta a la difusión ellos participaron en esta operación lo hacen regularmente o simplemente fue una coincidencia los horarios de publicación del primer tweet de la publicación de la nota son muy cercanos es es incluso increíble que el primer tweet que analicé y que registré aquí está registrado pues viniera Dillich Valdés que es el mismo que escribe la nota es demasiada coincidencia que el primer tweet pues esté publicado desde este reportero son preguntas que tienen que hacerse la comunidad que tenemos que cuestionar a los medios y pues bueno ya los bots están dejando ser efectivos ya desde hace mucho tiempo lo hemos notado incluso cuando les presentamos este análisis de de cómo este pues hay un ataque diario y constante contra López Obrador pues ya son dos redes de bots las que compitan compitan perdón la de el pan y la de los peñabots que ahora los los bots panistas pues están teniendo más más impulso ¿no? con este con esta cuenta por ejemplo Polo sí que es capaz de escribir decenas y decenas de mensajes en un día y pues bueno esperamos que les sirva este análisis y les recordamos que seguimos en nuestra colecta nos faltan cuatro días apenas llegamos al tres por ciento les agradecemos a las seis personas que nos han donado todavía podemos lograrlo y adicional también les quiero pedir que nos puedan apoyar con con la difusión de una petición que estamos impulsando aquí en lo que sigue que es acerca de tener internet gratuito universal y neutral en la ciudad de México ahora que se viene el proceso de la nueva constitución Change ha lanzado un micrositio que se llama Voces Ciudadanas en la nueva constitución de la Ciudad de México en esta petición que estamos a punto de llegar a los 10 mil en apenas un día pues la idea es que la retome el consejo de la constitución y si llegamos a las 40 mil firmas pues es probable que se integre a la nueva constitución y será pues algo de mucha vanguardia que la Ciudad de México tenga el internet pues considerado como un derecho humano y que la garantía a los derechos digitales como nuestra privacidad los datos personales estén garantizados en la nueva constitución muchas gracias gracias